Yo te lo advertí Que no usaras armas Que no dispararas Al volver mi espalda Si la mejor defensa Para esta batalla Era hablar de frente Sin que me engañaras Sufrirás por mi Esa es mi palabra Morirás de sed Entre tanta agua Pedirás volver Me reiré en tu cara Porque el placer de los dioses Se llama venganza Si el que juega conmigo Está jugando con fuego No me culpes ahora Por tu desacierto Si el que juega conmigo Está jugando con fuego No digas ahora Juro me arrepiento Si el que juega conmigo Está jugando con fuego No pidas ayuda Tu perdiste el cielo Si el que juega conmigo Está jugando con fuego Tu así lo quisiste Y en verdad Y en verdad yo lo siento Sufrirás por mi Sufrirás por mi Esa es mi palabra Morirás de sed Entre tanta agua Entre tanta agua Pedirás volver Me reiré en tu cara Me reiré en tu cara Tu perdiste el cielo Si el que juega conmigo Está jugando con fuego Tu así lo quisiste Y en verdad yo lo siento El que juega conmigo Está jugando con fuego Así lo quisiste Y en verdad lo siento Este amor se ha convertido En batalla Se ha convertido en un duelo El que juega conmigo Está jugando con fuego Así lo quisiste Y en verdad lo siento Y si tu sigues Con mi amor jugando pronto Te estarás quemando El que juega conmigo Está jugando con fuego Así lo quisiste Y en verdad lo siento Acepta la realidad Mami tu perdiste el cielo Mami tu perdiste el cielo Y en verdad lo siento Como yo le dije Mami tu perdiste Y en verdad lo siento Mami tu perdiste El que juega conmigo está jugando con fuego Así lo quisiste y en verdad lo siento Morirás de sed entre tanta agua Pedirás por verme reír en tu cara El que juega conmigo está jugando con fuego Así lo quisiste y en verdad lo siento Chica tú te lo buscaste Ahora acepta la venganza El que juega conmigo está jugando con fuego Así lo quisiste y en verdad lo siento Y el que juega con candela Tarde o temprano se quema